Queridas amigas y queridos amigos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo, 2023 se salda con sensaciones encontradas, con avances y retrocesos en el camino de profundización de las democracias en América Latina y el Caribe, de justicia social, de igualdad en todas sus expresiones, de defensa del medio ambiente y de respeto a las diversidades, los que nos pone a los y las cientistas sociales frente a nuevos desafíos que debemos encarar con determinación, unidad y solidaridad. Cierra el año la llegada de un gobierno de extrema derecha en Argentina, que recién asumido trae bajo el brazo un paquete de medidas neoliberales que lesionan la convivencia democrática, los derechos humanos, laborales y de libre expresión, las conquistas de las mujeres y disidencias, que ataca a las empresas del Estado y pone en peligro la educación y la salud pública, lo que obliga a los y las demócratas, no sólo de nuestra región, sino de todo el mundo, a ser más que nunca custodios de las conquistas populares. En medio de esta actualidad fluctuante en nuestra región y en un mundo convulsionado por guerras y crisis, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales profundiza su actuación en todos los terrenos, consolidándose como referente para académicos y académicas, investigadores e investigadoras, estudiantes y también para el público en general que tiene acceso a nuestras producciones y actividades. Sin que se hayan acallado aún las repercusiones de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de Junio de 2022 en la UNAM México, este 2023 ya nos encuentra abocados a lo que será CLACSO 2025, la décima conferencia de mediados de 2025, cuya sede fue fijada en la ciudad de Bogotá, Colombia, un país que vive una realidad de importantes transformaciones y que nos abre las puertas para la realización del mayor encuentro de las ciencias sociales y las humanidades de nuestra región. Al igual que en años anteriores, el 2023 marcó una profundización de nuestras acciones, muchas de ellas posibles en buena medida gracias al apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI, a través de la Embajada de Suecia en Colombia, con quien seguimos consolidando nuestro plan rector llamado Plataformas para el Diálogo Social, que plantea tres años de intenso trabajo. El objetivo general de las Plataformas para el Diálogo Social es lograr la producción de conocimiento basado en evidencia, crítico, situado y con alta incidencia en la definición de políticas, la formación de opinión pública y la transformación positiva de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas, oprimidas y discriminadas. Bueno es recordar los ejes trazados que orientaron gran parte de nuestras acciones en este año que culmina y que nos permiten abarcar las grandes problemáticas de nuestras sociedades. Desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe. Democracias, derechos humanos y paz. Movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe. Derechos, violencias e igualdad de género. Ambiente, cambio climático y desarrollo social. Migraciones y movilidad humana. Reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual. Derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas. Una de las grandes novedades del año es el exitoso lanzamiento de Aula Claxo, una plataforma de formación autoadministrada estructurada en torno a diversos programas en las cuales se puede acceder a las clases en alta calidad con los y las principales referentes de América Latina y el Caribe que abordan las grandes temáticas del campo social en perspectiva crítica. La buena respuesta alcanzada en los primeros meses deja augurar un importante desarrollo de esta propuesta educativa y formativa al alcance del gran público. 2023 fue asimismo un año en los que Claxo organizó y participó en más de 60 foros, conferencias, ferias y demás encuentros no sólo en América Latina y el Caribe, también en otros continentes, potenciando y ampliando las relaciones con organizaciones hermanas. No menos importante para la vida institucional de Claxo en el año de su 56 aniversario fueron las dos reuniones de su comité directivo en Santo Domingo en abril y en Panamá en noviembre, instancias fundamentales para fijar los ejes de trabajo, de investigación, de formación y de producción de los siguientes meses. Y se sumaron nuevos centros miembros a la red totalizando 916 en América Latina, el Caribe y otros continentes. También debemos destacar que la consolidación de la red Claxo quedó patentada con reuniones con los cientos centros miembros de diferentes regiones así como los encuentros con coordinadoras y coordinadores de grupos de trabajo y de la red de posgrado. Asimismo, se potenció la oferta académica en la red de posgrados con nuevas propuestas de especializaciones, cursos internacionales, seminarios intensivos virtuales y convocatorias a becas, además de lanzarse la segunda cohorte de las maestrías. Los grupos de trabajo de Claxo avanzaron en sus investigaciones fijadas en la convocatoria para el periodo 2023-2025 y difundieron en la web de Claxo más de 800 de sus producciones actuales. Las novedades editoriales siguen marcando la agenda, superando las 200 obras publicadas en el año en acceso abierto y con gran cantidad de visitas a la biblioteca virtual de Claxo. Además, se cerraron nuevos acuerdos con bibliotecas de organizaciones hermanas y se publicaron dos nuevas ediciones de nuestra revista semestral Tramas y Redes. Se siguió impulsando y fortaleciendo el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, con importantes encuentros entre los que se destaca el encuentro realizado en Lima, Perú. La comunicación de Claxo incrementó su gran expansión con gran aceptación del público y un fuerte impacto de las redes sociales. Y el programa semanal en vivo, Info Claxo, cierra el año con su edición número 174. Se mantuvieron las secciones Pensar y Actuar desde los Feminismos y Mundo Claxo y los Centros Miembros se presentan. Para concluir esta apretada síntesis de un año muy intenso y productivo, quiero agradecer a los miembros del Comité Directivo, a los y las integrantes de los Centros Miembros y de los Grupos de Trabajo, a coordinadores, coordinadoras y docentes de los espacios de formación y a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva por su dedicación en el día a día de nuestro Consejo. Año a año cerramos este saludo con el mismo mensaje, fiel reflejo del ADN de nuestro Consejo. Consolidación, crecimiento, proyección hacia el futuro son algunos términos que definen perfectamente el presente y los objetivos de Claxo. Brindemos todas y todos por un 2024 de nuevas realizaciones colectivas hacia más democracia, igualdad y justicia y con la unidad y la solidaridad indispensables para dar respuestas a los desafíos políticos y sociales en nuestra América.